El mensaje del Día Mundial del Teatro 2023, escrito por Samiha Ayub, destaca la importancia del teatro en la creación y difusión de la vida, así como en la lucha contra la ignorancia y el extremismo. Ayub aborda la inestabilidad y las presiones que enfrentan los artistas de teatro y no teatro en el estado actual del mundo, caracterizado por conflictos, guerras y desastres naturales. La autora describe el mundo como islas aisladas o barcos sin guía, cada uno navegando hacia un puerto seguro en medio de un mar embravecido. A pesar de la conectividad global de hoy en día, el mundo se ha vuelto más disonante y alejado de los demás. El teatro es un acto puramente humano basado en la vida y la esencia de la humanidad. En el escenario, los artistas crean vida que no existía antes y que merece ser apoyada y cuidada. El teatro es la luz del arte que se utiliza para enfrentarse a la oscuridad de la ignorancia y el extremismo, abrazando la doctrina de la vida para extenderla en el mundo. Ayub invita a los artistas de teatro de todo el mundo a unirse y gritar para despertar la conciencia del mundo y buscar la esencia perdida del hombre libre y tolerante. A todos mis amigos, los artistas del teatro de todo el mundo, les escribo este mensaje en el Día Mundial del Teatro y por más que me inunde la felicidad de estar hablando con ustedes, cada fibra de mi ser tiembla bajo el peso de lo que sufrimos todos, los artistas teatrales y los no teatrales, de las presiones demoledoras y los sentimientos encontrados en medio del estado actual del mundo. La inestabilidad es un resultado directo de lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día en términos de conflictos, guerras y desastres naturales que han tenido efectos devastadores no solo en nuestro mundo material, sino también en nuestro mundo espiritual y nuestra paz psicológica. Me dirijo a ustedes hoy mientras tengo la sensación de que el mundo entero se ha convertido en islas aisladas o en barcos que huyen en un horizonte lleno de niebla, cada uno de los cuales despliega sus velas y navega sin guía, sin ver nada en el horizonte que lo oriente y a pesar de ello sigue navegando, esperando llegar a un puerto seguro que lo contenga después de su largo vagar en medio de un mar embravecido. Nuestro mundo nunca ha estado tan estrechamente conectado entre sí como hoy, pero al mismo tiempo nunca ha estado tan disonante y alejado de los demás como ahora. He aquí la dramática paradoja que nos impone nuestro mundo contemporáneo. A pesar de lo que todos estamos presenciando en términos de convergencia en la circulación de noticias y comunicaciones modernas que rompieron todas las barreras de las fronteras geográficas, los conflictos y tensiones que el mundo está presenciando excedieron los límites de la percepción lógica y crearon en medio de esta aparente convergencia, una divergencia fundamental que nos aleja de la verdadera esencia de la humanidad en su forma más simple. El teatro en su esencia original es un acto puramente humano basado en la verdadera esencia de la humanidad, que es la vida. En palabras del gran pionero Konstantin Stanislavski, nunca vengas al teatro con barro en los pies, deja el polvo y la suciedad fuera, deja en la puerta tus pequeñas preocupaciones, riñas, dificultades insignificantes con tu ropa exterior, todas las cosas que arruinan tu vida y desvían tu atención de tu arte. Cuando subimos al escenario lo hacemos con una sola vida dentro de nosotros para un solo ser humano, pero esta vida tiene una gran capacidad de dividirse y reproducirse para convertirse en muchas vidas que emitimos en su mundo para que cobre vida, florezca y extienda su fragancia a los demás. Lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos, todos nosotros sin excepción, es un acto de creación de vida que no existía antes de subirnos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa, que la sostenga, un pecho amoroso que la abrace, un corazón bondadoso que simpatice con ella y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir. No exagero cuando digo que lo que hacemos en el escenario es el acto de la vida misma y generarla de la nada, como una brasa encendida, centelleada en la oscuridad, iluminando la oscuridad de la noche, calentando su friandad. Somos nosotros quienes damos a la vida su esplendor, nosotros somos los que encarnamos, somos quienes la hacemos vibrante y significativa y somos las razones más para entenderla. Somos los que usamos la luz del arte para hacer frente a la oscuridad de la ignorancia y el extremismo. Somos los que abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se extienda en este mundo, para ello empleamos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios. Todo lo que tenemos que hacer para lograr este noble mensaje, defendiendo los valores de la verdad, la bondad y la belleza y creyendo de verdad que la vida merece ser vivida. Me dirijo a ustedes hoy no sólo para hablar, ni siquiera para celebrar al padre de todas las artes, el teatro. En su día mundial, más bien, os invito a que nos pongamos de pie juntos. Todos nosotros, mano a mano, hombro con hombro, para gritar a todo pulmón como estamos acostumbrados a hacerlo en los escenarios de nuestros teatros y dejar que nuestras palabras salgan para despertar la conciencia del mundo, del mundo entero, para buscar dentro de vosotros la esencia perdida de la humanidad, el ser humano libre, tolerante, cariñoso, comprensivo, amable y tolerante. Y para que rechacéis esta vil imagen de brutalidad, racismo, conflictos, sangrientos, pensamientos unilateral y extremismo. Los humanos han caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años y que seguirán caminando. Así que saca los pies del fango de las guerras y los conflictos sangrientos y dejadlos en las puertas del escenario. Quizás con ellos nuestra humanidad que se ha nublado en la duda vuelva a convertirse en una certeza categórica, que nos haga todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de que somos humanos y de que todos somos hermanos y hermanas en la humanidad. En nuestra misión, nosotros los dramaturgos, portadores de la antorcha de la ilustración, desde la primera aparición del primer actor en el primer escenario, estar a la vanguardia de la confrontación con todo lo que es feo, sangriento e inhumano. Nos enfrentamos a todo lo que es bello, puro y humano. Nosotros y nadie más tenemos la capacidad de difundir la vida. Difundamos juntos por el bien de un mundo y una humanidad. ¡Gracias!